Buenas noches, mi nombre es Diana Rocío Cobaleda, yo soy el médico veterinario de la Fundación de Apoyo a las Mascotas y su Familia. El día de hoy, 11 de agosto, tuvimos una actividad en conjunto con la Alcaldía. Recibimos un apoyo grande en cuanto se le pidió a los jóvenes que participaron en el primer festival de Pug y Bagué de donación de dos bolsas de concentrado equivalentes a dos kilos o algunos a un kilo de concentrado, el cual aproximadamente recogimos 300. Es una donación generosa, grande, a nosotros nos puede alcanzar para 15 días de alimentación para nuestras mascotas. Tenemos en promedio unos 100 animales, o sea, tratamos de no pasarnos. En estos momentos tenemos unos 60 perros y 40 gatos, de los cuales algunos están en condición crítica, casos de maltrato animal, abuso animal, abandono total. Entonces, la alimentación es base para nuestro proyecto. Las perspectivas que tenemos es seguir trabajando con el grupo de gestores de paz y juventudes de la Alcaldía, quienes ya hemos recibido tres apoyos anteriores. Estamos planeando otro tipo de actividades, por lo cual tratamos de que siempre esté la juventud vinculada, no tanto en el trato directo con las mascotas, sino como la socialización de que deben atender las mascotas que están en condición vulnerable. Hoy por hoy, por bienestar animal, se trata mucho de que los animales sean bien atendidos y nuestra fundación básicamente lo que hacemos es atender mascotas, tanto que estén en condición de calle, como mascotas de familias de escasos recursos económicos. Nosotros tenemos un consultorio de bajo costo o gratuito en muchos casos, donde atendemos totalmente todo a 100% a bajo costo o gratuito. ¿Cómo identificamos? Familias que de pronto, miembros de la Alcaldía nos dicen, Diana, hay un animal que está necesitando, entonces nosotros hacemos la consulta, revisión, exámenes y medicamentos. Los recursos que se recogen muchas veces son por terceros o por empresas privadas que en algún momento nos han colaborado. Entonces, el aporte que se dio hoy con Concentrado nos baja mucho los costos de alimentación y es un apoyo grande, la verdad es que sí. Bueno, ¿a dónde se pueden comunicar esas empresas o esas personas que quieran contribuir a esta causa? Bueno, básicamente mi número de WhatsApp telefónico es 322-4200-463, es el único número que tenemos para atención. Nosotros no hacemos rescate de que una persona me llame y me diga, no, esa finalidad la tiene capa. Nosotros lo que hacemos es que cuando vemos familias que económicamente no pueden sostener su animal o médicamente no pueden pagar el servicio veterinario es cuando nosotros asistimos. Entonces, también recogemos animales, pero solamente el grupo cerrado de la fundación, hacemos nuestros propios rescates. No publicamos en redes sociales los rescates. Se maneja en forma cerrada por cuestiones de sensibilidad. Entonces, la persona que quiera vincularse a nosotros simplemente llamar y conversar qué es lo que quiere, cuáles son sus perspectivas. Hay personas que simplemente quieren aportar, hay personas que quieren hacer voluntariado, hay personas que quieren estar vinculadas directamente todos los días. Entonces, es una perspectiva muy grande. Hay mucha gente que quiere vincularse, pero tampoco tienen el espacio. Eso es lo que buscamos hacer. Gracias. 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 Gracias.